Dentro del programa 65 Obras y Proyectos para Ti, el presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, arrancó la gira de trabajo de este sábado 3 de diciembre con la entrega de suministro e instalación de la malla ciclónica en el Parque Público y Casa de Salud de la Comunidad de Santa Ana y Lobos. Este proyecto dará seguridad y protección a más de 250 familias del lugar y en el que se aplicaron recursos 100% municipales. El alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez, en compañía de Aldo Coria Valdiosera, director de Infraestructura y Obras, y el secretario particular Manuel Becerra Cárdenas fueron los encargados de hacer la entrega oficial del proyecto. Dentro de la segunda entrega de este día, acudieron a la comunidad El Refugio, en donde se suministraron 37 postes y 37 anclas para ser colocados en el área del tianguis de dicha comunidad, esto con la finalidad de proveer elementos de fijación para la instalación de estructuras temporales, beneficiando a más de 1.200 habitantes dentro del programa 65 Obras y Proyectos para ti. En esta misma comunidad, se dio arranque a la primera etapa de la rehabilitación de línea de agua. Cabe destacar que dichas obras son con una inversión 100% municipal. En este evento estuvieron presentes el alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez, el director de Infraestructura Municipal y Obras, Aldo Coria Valdiosera, el jefe del Departamento de Fiscalización, Samuel Beltrán Ávila, el coordinador de ejidos Eliodoro Peña Mejía y el secretario particular Manuel Becerra Cárdenas. Por último y para cerrar con broche de oro la gira de trabajo de este sábado, se visitó la comunidad El Saus 3, lugar en el que el alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez y su equipo de trabajo entregaron las obras de la primera etapa de la red de drenaje sanitario. Además, durante su visita, el mandatario local realizó el arranque oficial de los trabajos de la segunda etapa de la red de drenaje, obra que se ejecuta con recursos 100% municipales. Es de remarcar que en estos eventos el presidente municipal Luis Gerardo Sánchez Sánchez estuvo acompañado de Aldo Coria Valdiosera, director del IMO, Manuel Becerra Cárdenas, secretario particular, Samuel Beltrán Ávila, jefe de fiscalización y Eliodoro Peña Mejía, coordinador de delegados. Para el sistema de noticias de TV Independencia informó Néstor Romero con imágenes de Shostan García. Gracias. Gracias.